¿Qué pasa si alguien te da la vida? ¿Qué pasa si alguien te da la vida? Solo uno me dio... Ahora sí que me dio la vida. Mami, yo no tenía ni para comer, güey. ¿Qué pasa si mamá, güey? No tenía ni para comer, güey. No sé, voy a llevar droga en la cajuela o algo. No quiero que me agarren. Y tú pasas como si nada, güey. ¿Me entiendes? Y nadie te va para, güey. Me dieron la oportunidad, güey, para hacer dinero, güey. A Chile, para hacer dinero, güey. Y eso me asegura, güey, que en este pinche carro a lo que yo lleve, güey, nunca me va a llevar un policía, güey. A Chile, a como yo he dado, porque esta mamá no es barata, güey. A como yo he dado, también me han dado, güey. Aquí, como que tú formas una casta, güey. Formas algo, güey. Aquí es así, güey. Así, así. Y aquí todo el pueblo nos conoce, güey. Se conoce. O sea, todos nos conocemos, güey. A Chile de huevo. Ya es normal aquí todo eso, que si me meto así al cártel o algo, pero ¿cuántos años vas a durar ahí? Tres, dos. Yo sí quiero vivir un rato más. Pobrecito, pero con larga vida. Yo digo que a mí me encantan los problemas, güey, pero no me gusta tener problemas. Yo soy de esas personas de que digo, chingues, si ya se prendió la mecha de una vez que se incendie todo a la verga y ahora sí que hasta donde tope, güey. Aquí no hay nada. Aquí nunca pasa nada. Aquí más oer más rápido. Aquí no sé, y vergon. Aquí no hay nada. Aquí tenemos el bloke. Gracias por ver el video.